¡Hey! Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal y esta vez estamos en un servidor Pues sí, llamado Karotacraft, ¿vale? Vamos a hacer la review de este server Y bueno, empezamos primeramente por el lobby Que este vendría a ser lo principal, que ya no tiene nada Ahí dice que tiene el servidor para ofrecer al mando de los usuarios Uy, y acá son los modos de juego que por cierto dice También tiene aquí varios modos de juego, que son bastantes por cierto No vamos a ver todos, pero vamos a ver lo que más nos interesa Que es el Skyworks, ¿vale? Por cierto, hay un montón de... 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 de minitud y eso Pero bueno, eso, eso es global Esto que está acá arriba, que os dejaré señalado, eso es global Ya que no se ve solo los que hay aquí o los que hay allá Puedes iniciar las partidas con SWR Start Como en el caso de Trom Estamos aquí, ponemos así, SWR Start Ah, bueno, no, pero los que son así youtubers, sí Los que cuestan un chingo de dinero Y los cofres, pues son así normales Chicos, eso, o sea Aquí ya van viendo cómo van los cofres Así, los cofres realmente no están malos Tampoco son los mejores del mundo, pero venga Que... tampoco es un server que sea aquí ultra mega viejo Como para decir que estamos así, ¿sabes? Es un servidor más o menos nuevo, entonces Tiene bastantita gente también, pueden jugar en él Pero sobre todo Lo que yo os digo O sea, amigo, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien Así me parece Me parece chupi fantastic Pues nada Va a salir El SWR Kit Chicos, de verdad O sea, yo no os digo que tienen que entrar al servidor ni nada El servidor no es malo Tampoco es el mejor del mundo Pero eso, o sea Saben por qué hago yo review, ¿no? Porque quiero un rango aquí dentro del server Y... Si me llegan a dar el rango, pues chicos Como os digo Estaré jugando aquí tal vez Pero no mucho Así que... Eso, o sea Las descripciones en las que me quieres encontrar jugando Si quieres encontrarme jugando en algún servidor Abajo en la descripción del video Están los servidores Están en desorden Porque en el que mayormente me vas a encontrar Es el que está segundo El que está tercero es el segundo Y el que está primero es el último El orden, ya te lo he dicho No, pues chicos Esta sería la mini review De este servidor Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Adiós